El mandato de la Fórmula 1, Bernie Eccleston, responderá ante la justicia alemana por el presunto soborno de Gerard Gribowski, ejecutivo de un banco regional, el Banco Regional Bayern. El multimillonario británico enfrenta además cargos de complicidad en la malversación de fondos por parte del banquero y antiguo socio de su imperio. La Fiscalía de Múnich, la misma que intenta que procesen a Eccleston, logró que condenaran a Gribowski a más de ocho años de cárcel por haber ocultado al fisco 46 millones de dólares en paraísos fiscales y una fundación fraudulenta. Según confesó el convicto, Eccleston habría pagado a cambio de conseguir que el Banco Público vendiera su parte de la lucrativa organización de los mundiales de Fórmula 1 a un comprador cercano al británico. Los cargos se formalizaron en mayo, pero la Fiscalía ha tardado dos meses en traducirla al inglés para notificársela al imputado.